Bueno, nosotros hemos tenido una conversación, no fue una reunión porque no hemos acordado nada, simplemente se le hizo saber al director, al secretario general, al director de Vial, al residente de obra de que nosotros queremos una reunión con el señor prefecto y el alcalde de nuestro cantón 24 de mayo, los representantes que somos los dirigentes y el pueblo en general, le hemos dado un plazo de 15 días, que dentro de esos 15 días tiene que darse esa reunión, si no, caso contrario, movilizaremos para tomarnos la vía, estamos conversando con los representantes del cantón Jipijapa y los del cantón Santana para cerrar las vías de 24 de mayo, Santana, Puerto Viejo, como la vía Guayamanaví. Firme, totalmente, sí, firme, estamos claros que eso es, tampoco estamos cerrando las puertas a decir que somos enemigos del prefecto, no, más bien queremos sentar y seguir manteniendo esa amistad, ese respaldo, pero si él no da la cara, porque hasta aquí no nos quiere dar la cara. Estamos buscando el diálogo, si estamos buscando el diálogo, si ya esto pues, hay una rotura de parte de la prefectura, no nos queda más tomar las decisiones que ya tenemos en firme. Yo creo que sí, eso tiene que darse porque no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente que nos atienda porque estamos abandonados y sabemos que los recursos están aquí, y llegan, nos dicen que ahí el gobierno le debe dos líquotas y le dije, pues bueno, son dos líquotas. ¿Y dónde están de la administración anterior? ¿Dónde están ese recurso? Porque en nuestro sector es que no ha llegado una piedra, no llega una máquina, entonces por eso estamos discontentos y nos sentimos abandonados. Totalmente sí, abandonados porque nuestro prefecto no nos quiere dar la cara, y eso es lo que le pedimos, que nos dé la cara para conversar con él. Bueno, pidiéndole al prefecto que aquí está su pueblo, que queremos que nos dé la cara, queremos sentarnos a conversar, no a discutir, vamos a discutir los temas importantes que nos concierne lo que es la vía en máquina que no tenemos, estamos los campesinos, los agricultores abandonados totalmente.